con Marcela Larcona. Muchas ciudades se han encargado de recuperar esas zonas que con el tiempo han sido focos de inseguridad y de abandono. Y eso fue precisamente lo que hizo Tony Goldman en Miami. Recuperó esos edificios sin ventanas, bodegas abandonadas y hoy es toda una obra de arte. Murales con dibujos coloridos casi imposibles de descifrar o con grandes imágenes que bien podrían ser reales. Wynwood Walls es arte urbano en constante cambio. Aquí hay artistas de renombre mundial que llegan a mostrar su trabajo. Es un lugar rodeado de césped con un camino que lleva a las paredes llenas de grafitis. Una de las atracciones principales es la de Chepard, muy famoso por sus carteles rojos. Y los más conocidos son el Rise Above y el retrato de Tony Goldman, el fundador de este lugar. Wynwood Walls está abierto todo el año y es posible que entre una visita y otra sus paredes cambien, porque de eso se trata el arte. Aquí también está Wynwood Doors, una extensión del área que recibe a los artistas para que adornen las puertas de los edificios adyacentes. Además, encontramos a Wynwood Kitchen and Bar, un restaurante con influencia latina y asiática. La creación de este espacio se debe al genio de Tony Goldman, quien fue también el cerebro detrás de la recuperación de Soho en Nueva York. La inversión inicial de Goldman fue de 35 millones de dólares. Eso costaron varias cuadras de casas abandonadas. Soy Marcela Alarcón, hoy desde Miami, mañana desde cualquier lugar.